Danza Kuduro Dan mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro No descanses ahora, que todo solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quemas por dentro y lento te convierte en tierra Con la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro Kuduro, no te quite ahora, que todo solo empieza, mueve la cabeza y saca Quiero ver... Quiero ver... Danza Kuduro Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro No descanses ahora, que todo solo empieza, mueve la cabeza y saca Kuduro Balanza que es una locura, mueve la cabeza y saca Kuduro Quiero ver... Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro Danza Kuduro No descanses ahora, que todo solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro AionX 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 AionX